Ok, ok, ¿está grabando ya? Ja, estamos de regreso viejón, a darle Cha cha chao Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy el super niño rata y se ven venidos a un nuevo fucking video Mercedes AMG, clase G 63, lo que un día soñé Ja, ¿qué andamos viejón? Bueno, amiguitos, como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a probar Los techies, blue, high definition Pero los blue acá son los perros, wey, los perrillos acá son los blue, ya tú sabes Son nuevos, mucha gente me está diciendo en TikTok, en Instagram y hasta por aquí Aunque no estoy soñando videos, prueba los techies azules, salieron ahora sí los chidos, los nuevos Prueba los super niño rata No, la neta, nadie me dijo la chile, pero pues, la hacemos la mamada, ¿no? Me da risa porque los dice un estilo gringo, porque dice blue, o sea, blue en español es azul Y dice new y ahí abajo, nuevo, dije, ah cabrón, ah cabrón, entonces Yo pensé que eran del otro lado, pero no, o sea, son aquí, Barcelona, México, o sea que Dice, mira, botana de maíz, sabor chile limón, o sea que abajo dice en español y acá en inglés Bien mamadario, bien mamadario, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a abrirlos Me van a dejar el hocico azul Vamos a probar primero, mira, esta brocha chicleta Está bueno, güey, está bueno No sé si se acuerdan, pero hace mucho yo había hecho un video probando techies blue Techies azul fuego, pero eran en forma de bolsaditas chiquitas como los de choc que hacen de techies Y no me había tocado probarlos así Pues la verdad, me gustaron más aquellos taques azules que probé Estos están, saben, versiones gringas, pues no están tan sabrosas ni chiclosas escandalosas como los mexicans No están mal Pero están mejores esos taques azules, los que probé hace mucho, hace mucho, hace ya de años Cuando estaba morro, yo morrío Saludos más, güey, un poco de palabra rosa A mí me gustaron los taques azules, los que sí son taques azules, que dicen taques azules Los mexicanes, todo de la recta versión gringada, no están tan chidos Ustedes saben que los taques mexicanos saben mejor que los taques de Estados Unidos Si no, obviamente, si no es cierto Si o no, si no, es que están más picazones los de acá, pues Los de México, mira, saben más limoncito y más picante Pero pues, vamos a agarrar Ya saben, ya saben, loco Ya saben, loco La salsita valentina, loco, para agarrarle el sabor Ahora sí, que sepan, bien chido, güey Está revolvado, no Uy Sabe, salió un pinche hitaki, loco Uy, a mí me saben, a México Uy, a mí me saben, a México O sea, el más chido, güey ¿No? ¿No? Azulito, oído Si suena un paro, bueno, la valentina Bueno, los taques azules actualizados Son nuevos, versión mexicana, gringa, combinación O como la quieras decir Yo le voy a dar de 10 estrellitas Le vamos a dar, mmm 7 7, yo creo que sí Está bien Un ranking de 10, 7, en 7 Ya con salsa, limón, ya queda el perrón Pero pues, papitos perfectos Son las que no tienen que echar tanto de madre, pues ¿Te acuerdas de todas las papitas las llamas un chido de madre? Le faltó barrio, güey Le faltó barrio Pero bueno, amiguitos Hasta aquí el video del día de hoy Se aproximan otros 3 videos O sea, la historia de las papitas 3 papitas mandadas Se viene, se viene, se viene Este video lo van a poder ver en TikTok En YouTube Facebook Y en esas 3 plataformas Así que donde me estés viendo Gracias por el apoyo Deja tu like Sígueme Y aquí vamos a andar activos De nuevo Pero ahora sí Más chidos Saludos de Penina Rata Nos vemos hasta la próxima Saludos de Chihuahua Bye Bye Chau